Corrupción en la federación, sí, sí. Están que trinan los aficionados del Real Madrid. Pero es normal. ¡Ojo el error de Camavinga! ¡Ojo Ferran! ¡Ferran para Quesie! ¡Quesie chuta! ¡Gol, gol, gol, gol! Ha levantado el banderín, ha levantado el banderín. Ha marcado fuera de juego de Quesie. Habrá que verlo, Paco. No hemos visto nada. Aunque Ferran tardó mucho en darla, habrá que analizarlo. Si hay fuera de juego de Quesie. Rafinha estaba claramente fuera de juego, pero como no va al balón hacia él, sino que Quesie está mucho más justo. Es que estaban con repeticiones, Manolo, o sea que no podemos decir. ¡Mira, que lo cuento! ¡Y gol! ¡Del Barça! ¡Gol! ¡Se abrazan los juguetes del Barça! ¡Gol! De Franques y el minuto. 26 a trompicones. Entró la pelota. Entró el gol de Franques y enmarca el Barça. Gana el Barça. Real Madrid 0. Barça 1. Bueno, Ferran. El 1 contra 1. Ferran amaga. A pura línea de fondo. Centro Ferran. ¡Chuto Quesie! ¡Ansu se lo quita! ¡Ansu le ha quitado el gol a Quesie! No se lo cree que sí. ¡Ansu le ha quitado el gol a Quesie! Igual iba fuera, ¿eh? Pero así, así. No, no, iba adentro. No, no, no. No se lo ha coído a la cueva. A la cueva. Se llevaba las manos a la cabeza. ¡Qué sí el Ecianso! ¡Pero qué has hecho! El remate de Militao. ¡Se acabó el partido! ¡También ya, claro! ¡Ganó el Barça 0-1! ¡Real Madrid 0! ¡Barça 1! ¿El Barça está en la final, Minguella? ¿Le ves ya en la final? No, yo no. Todavía hay jaleo, ¿no? ¿Tú, Dani? Casi. ¿Poli? Sí. Pero no decías que el Madrid... No, no, no. Yo te he dicho que ganamos en el Noucan. Yo creo que la eliminatoria la va a ganar en el Noucan, no aquí hoy. Pues entonces, te he preguntado si el Barça está en la final. No, yo te he dicho que no, que está en Madrid. Te he dicho que el Madrid es el que está en la final. Ah, no. Es que te he dicho, el Barça está en la final. He dicho, sí. Sí. Bueno, me quería decir no. Vale. Sanchis, el FC Barcelona, el equipo que viste de Blaugrana y hoy ha ganado 0-1, ¿le ves ya clasificado para la final de la Copa de Su Majestad del Rey? No, ni mucho menos, ni ellos se lo creen tampoco. A mí me da la sensación en el partido del Atleti, en el partido de hoy, y ahora te hablaré de Anfield para que tú veas la diferencia que hay de un lado a otro, nunca el Madrid ha tenido el partido controlado, nunca ha controlado el partido. Yo te lo he dicho hoy a los 10 minutos, te lo he dicho, no me gusta. Es que estáis diciendo que el Madrid está jugando... No, el Madrid está jugando como quiere el Barça y se está haciendo lo que quiere el Barça.